Son más grandes que tus anhelos y el amor del cielo Además, tú sé que a tus otros ojos Nunca abandonas un deseo Sin realizar un sueño tan intenso en la realidad Tu corazón te vive dura Llorando, llorando todo el tiempo Llorando, llorando todo el tiempo Tu corazón te vive dura Llamar, llamar, llamando en la distancia Vuelas sin llegar Amor, llorando todo el tiempo Al mar de sensuales gestos Espiares son tus pensamientos Llena de dudas y respuestas se inundan Cuéntame tus miedos Quiero ser tu libertad Tu corazón te vive dura Llamar, llamar, llamando en la distancia Fuera sin llegar Laahr, llamar, 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 llorando todo el tiempo Hotel, llorando todo el tiempo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!